Saludo a todos los amigos, amigas de Desde Abajo. Hoy estamos retomando un tema central que estuvo muy en boga durante los meses de abril, mayo, junio. La Universidad Nacional de Colombia y la designación de la rectoría. Ya llevamos un mes nuevamente de regreso a la universidad. Estamos terminando el primer semestre del 2024 con la designación del profesor Leopoldo Muñera como rector. Desde Abajo quiso hacerle un pulso a la situación de la universidad durante el paro, el paro estudiantil, también la participación profesoral. Y en eso fue esencial también el trabajo que hizo nuestro invitado de hoy, el profesor Migrán G. Huerta Sánchez, que escribió cinco artículos en cinco ediciones desde abajo, haciendo un análisis, creo yo, muy interesante a profundidad de temas relevantes para la coyuntura y que están ahí para que sean consultados. Ojalá estudiantes, profesores, bueno, trabajadores, trabajadoras puedan retornar a ver en la página web desde abajo estos artículos. Profe, hablemos un poco de usted. De mí, en pocas palabras, estudié artes plásticas en la Universidad Nacional, maestría en la Universidad Nacional, doctorado en la Universidad Nacional. Si hago cuentas, llevo 40 años allá, más, más, creo que 50, contando los estudios de pregrado. Bueno, básicamente me defino como un artista profesor. Reivindico mi ser artista, pero decidí como decisión política ser profesor. Es lo que he querido ser en la vida y he tratado de desarrollarlo. Esta coyuntura, que no se, digamos, explota por la designación del rector, pero no es eso lo que realmente se evidencia en ese momento, sino es la crisis de la Universidad Nacional. Entonces, quiero preguntarle, en esa visión, en esa observación que usted hizo, en esa participación, ¿usted qué cree que hemos aprendido como comunidad universitaria? Bueno, creo que estamos viviendo un episodio de una batalla que probablemente empezó a comienzos de este siglo, cuando el rector era Víctor Manuel Moncayo, y en una elección, en una designación que yo llamaría también un poco accidentada, fue nombrado rector Marco Palacios. Pero eso me parece que es un episodio de una guerra anterior, que es la guerra entre la constitución de 1886 y la de 1991. Y me parece que el episodio más fuerte de esta guerra, que señaló esta gran batalla a comienzos de siglo, es que se terminó de perder algo que yo creo que hoy empezamos a extrañar, como a darnos cuenta de su ausencia, pero todavía nos hace falta un acto de conciencia mayor. Y es que creo que el pensamiento pedagógico fue lentamente extinguiéndose en la universidad, y hoy yo creo que es un faltante muy grande. ¿Cómo está viendo usted al profesorado en general, y en particular en esto que usted está mostrando, que está poniendo como el dedo en la llaga de él, esa ausencia de lo pedagógico? La primera impresión que yo tengo respecto al profesorado es que es un gremio muy golpeado. Me parece que en Colombia todavía se sigue teniendo una visión bastante despectiva del oficio pedagógico, y las universidades han contribuido mucho a eso, se exalta a los grandes investigadores, a los profesionales de éxito. Me parece que, por ejemplo, los exámenes, las pruebas de admisión para un profesor nuevo, hacen mucho énfasis en su desarrollo profesional, y muy poco en su trayectoria o su pensamiento pedagógico. Hablemos de los estudiantes. Ligando aquí la cosa que usted pone, ¿cómo fuimos nosotros y nosotras? Por allá. Hablemos de nuestros estudiantes hoy en la Universidad Nacional. ¿Cómo los ve usted y cómo los vio en estos cuatro meses? El paro, las propuestas, las asambleas. Yo siento que en el estudiantado, como siempre, hay una gran cantidad de talento, de inteligencia, pero una enorme incertidumbre, inseguridad. Veo que a muchos estudiantes les cuesta un trabajo enorme creer en ellos mismos. Y en esta coyuntura me pareció muy triste, como en otras ocasiones, que una gran parte del estudiantado desapareció muy rápidamente. Me alegraba ver que había otra parte del estudiantado muy comprometida. ¿Qué hacer con esos profesores y profesoras? ¿Qué debe proponer la universidad, la rectoría, su equipo, las decanaturas, para recuperar esa esencia política de lo pedagógico en ese grupo profesoral? De entrada, yo pienso que es muy importante poder conversar. Pero hablar en serio. Creo que un grupo de personas que decida hablar en serio, a la larga puede hacer la revolución. Por la sola voluntad de decir, hablemos de lo que sea, pero que sea en serio. Mencionaba estos temas de la salud emocional en esta época y creo haber entendido que necesitamos, sí, conversar, pero para eso es esencial mucha escucha. Parece que nos hace falta eso, como darnos el espacio, darnos la pausa, como detenernos, a mirar lo esencial nuevamente, salir de este afán tan pragmático de que todo sirva para algo y sobre todo de la mayor esclavitud que nos han puesto, que es la de tener que pensar el futuro. Profe, para cerrar, una primera proposición, un mensaje para la comunidad universitaria nacional en este nuevo ciclo. ¿Qué hacer? ¿Qué mensaje les manda? Me parece que lo importante, y la academia nos enseña eso, lo importante no es encontrar la respuesta definitiva porque eso no existe. Lo que existe es el camino de la reflexión en el cual uno está pensando, intentando delimitar, comprender mejor, y creo que deberíamos hoy fundamentalmente, más allá de diferencias ideológicas, más allá de teorías, más allá de otras urgencias, darnos ese tiempo de la reflexión y de la atención. Listo, Profe Miguel, muchísimas gracias por estar aquí en Desde Abajo, y otra vez les reitero la invitación futura para hablar, ya no de la Universidad Nacional, sino de otros temas que también interesan, como es el arte, la enseñanza del arte. Entonces, muchísimas gracias y esperamos tenerlo por aquí prontamente. Muchas gracias a usted y a Desde Abajo.